Senador Francisco Salvador López Brito, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, comparezco ante esta honorable asamblea para presentar y poner a su consideración iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman el artículo 158, la fracción primera del artículo 159 y se adicionan una fracción cuarta bis del artículo 159 y un segundo párrafo al artículo 161 de la Ley General de Salud, conforme al capítulo tercero, Enfermedades no transmisibles en materia de diabetes mellitus, bajo la siguiente exposición de motivos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Se les denomina así porque éstas no se transmiten de persona a persona y se caracterizan porque evolucionan de manera paulatina y prolongada. En nuestro país se registran casi el 75 de las muertes por enfermedades no transmisibles. Para ello, la Secretaría de Salud ha venido realizando programas, acciones y estrategias para ir reduciendo los números rojos de estas enfermedades no transmisibles. Ejemplo de ello es la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso y la Obesidad, ya que, como bien sabemos, somos el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil y en segundo lugar en este tema en adultos. Por ende, tenemos un grave problema de salud pública que día a día se enquista en nuestra sociedad, además de que reconocemos a estos dos problemas, la obesidad y el sobrepeso, como precursores, precisamente, de una serie de enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. La diabetes mellitus y sus diferentes tipos son una de las enfermedades de mayor, lamentablemente, carga social y económica para el Sistema Nacional de Salud, afectando la sustentabilidad de la misma por los altos costos relacionados, sobre todo en sus complicaciones. De acuerdo con cálculos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012, el costo anual de la diabetes mellitus, mayormente hablando de la tipo 2, que se ocupa del 90% o afecta al 90% de la población de diabéticos, es de cerca de 8 mil pesos por persona al año, que se ha ido ya elevando alrededor de 15 mil pesos ya en tiempos actuales. Pero para ese año se requerían aproximadamente 48 mil millones de pesos para el manejo de este padecimiento. La Encuesta Nacional ofrece datos significativos sobre la enfermedad, pero también sobre la calidad de la atención, el tratamiento y control de la población diagnosticada. Los datos de mayor relevancia incluyen que el 80% recibe tratamiento, pero sólo el 25% mantiene un control adecuado de la enfermedad, por lo que 24.7% de las personas que viven con diabetes están en alto riesgo y casi el 50% está en un riesgo muy alto de padecer complicaciones derivadas entre las que destacan enfermedades cardiovasculares, retinopatías, neuropatías, nefropatías, problemas distales en las extremidades y otras. Debido a estas desalentadoras cifras de control de los diferentes tipos de diabetes mellitus en México y por los altos costos relacionados con la enfermedad y las complicaciones derivadas de la misma, es necesario fortalecer los mecanismos de diagnóstico, tratamiento y control dentro del sistema de salud, esto en aras de garantizar una integralidad de las acciones y de los mecanismos de medición, de control y adherencia al tratamiento, así como el suministro de los insumos correspondientes, las pruebas clínicas y los medicamentos que son esenciales para garantizar la calidad de vida de los pacientes. En aras de lo anterior es necesario dar un primer paso en el reconocimiento de la importancia de la enfermedad, enfatizando que existen diferentes tipos de diabetes, hablando específicamente de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la gestacional. Garantizar una distinción de los diferentes tipos de diabetes ayudará al Sistema Nacional de Salud, pero también a la población a poder orientar sus acciones de prevención, tratamiento y control de una manera más efectiva. Es por lo anterior que es necesario aterrizar acciones de prevención en el tema de complicaciones y tratamiento de las mismas dentro del primer nivel de contacto, garantizando el acceso a un tratamiento integral y completo de las enfermedades, evitando la generación de riesgos a la salud derivados de un mal manejo o cuidado de la diabetes. Lograr lo anterior permitirá a México estar en la vanguardia del reconocimiento de los diferentes tipos de diabetes que afectan a su población, así como las acciones de tratamiento y control necesarias para abordar cada uno de ellos. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto único. Se reforma en el artículo 158, la fracción primera del 159, y se adiciona una fracción cuarta bis del artículo 159, y en un segundo párrafo al artículo 161 de la Ley General de Salud, conforme al capítulo 3, tercero, enfermedades no transmisibles para quedar como sigue. Artículo 158, se adiciona especialmente de las enfermedades cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes 1, 2 y la gestacional. Artículo 159, se adiciona en su fracción primera, especialmente de las enfermedades cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes. Y en la fracción cuarta bis, la realización de pruebas clínicas y acciones de prevención de complicaciones derivadas de los padecimientos en el primer nivel de contacto, especialmente de enfermedades cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes 1, 2 y gestacional. Con base en las investigaciones realizadas y en la información recabada por cada tipo de enfermedad no transmisible, se deberá contar con un expediente clínico electrónico nacional de pacientes con enfermedades crónicas, especialmente cardiovasculares y de los distintos tipos de diabetes 1, 2 y gestacional, permitiendo conocer el estado de la enfermedad, los medicamentos administrados, las pruebas clínicas realizadas y cualquier información relevante. En este caso, el presente decreto entrará en vigor a los 90 días naturales después de su publicación en el diario oficial de la Federación. A su consideración, muchas gracias por su atención.